Hola, ¿cómo están? A todos nuestros amigos de YouTube. Como siempre, esperemos que se encuentren más que bendecidos. Pues en esta ocasión vamos a un convivio y resulta que es nada más y nada menos con mi hermana, la que sabe cocinar, pero no sabe cocinar. El día del albañil, pues normalmente en el pueblo se acostumbra a hacerle agua a los albañiles, una comidita, y pues obviamente se acostumbra que los conocidos o familiares pues le lleven un pequeño obsequio, un pequeño presente. En algunas ocasiones, pues la gente va con unas cuantas sodas, a veces con fruta, y pues algunos llevan ropa, ¿no? O sea, como un regalo. Pero pues hoy creo que se festeja el día del maestro. Entonces resulta que mi cuñado Benito está dando clases, clases bíblicas, en la iglesia de mi papá. Y pues hay un cierto grupo de personas ya que están acudiendo a esas clases. Entonces, como no pudieron hacer nada el día del albañil, pues quisieron hacer hoy algo el día del maestro, considerando pues que también quieren darle el mérito o un agradecimiento por lo que les está enseñando. Y pues ahorita hay muy buenos avances de lo que ustedes están aprendiendo, ¿verdad? Entonces ahorita van a ver que pues allá ya están preparando una comida. Bacta ya con mi hermana, la familia, pues ahorita nos vamos a reunir. Y pues, ¿qué vinimos a hacer? Es obvio, ¿verdad? Pero a ver. Pues yo no sabía qué obsequiarle al maestro y decidimos comprarle un pastel. Un pastel. Pues ellos creo que ya tienen otros obsequios y ya no quise regalar lo mismo, así que vine por un pastel. Así es. Porque no tiene que faltar el pastel. Porque no tiene que faltar. Entonces, pues ahorita ya nos vamos a casa. Sí. Vamos a casa. Bueno, creo que vamos directo. Directo. Vamos directo. Entonces vamos a ver qué tal, cómo está el ambiente por allá y vamos a disfrutarlo y pues a ver qué pasa. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Saludos, Bacte! ¡Saludos, saludos! ¿Qué preparaste, Bacte? Preparé aquí en la casa de mi hermana, la que no sabe cocinar, pero se sabe, este caldito en Baruaguá. Porque estamos festejando a mi cuñado, a su esposo, de mi hermana, y ahorita le dije a Chiquito, vas a probar a ver si está bueno. Porque todos me están diciendo que está muy bueno este caldito. ¡Órale! ¿Hiciste algo diferente, Bacte, o igual? Pues, todo lo que sé echar en el caldito, pero muy pronto voy a hacer la receta para subir en el fogón. Entonces se viene receta en el canal el fogón de Bacte, ¿ah? ¡Así es! ¡Órale! Y, Bacte, por ahí queda pendiente también la receta de los camarones. Así es. De los siete mares. Así es. Y ese es un hecho, Bacte. Ahí, por ahí vamos a comprar algunas cositas. ¿Para qué? Para que muestres a la gente esa receta, tus seguidores. y pues obviamente podamos también disfrutarlo un día más. Sale, pues, Bacte. Entonces, ahorita vamos a probar un rico caldo de barbacoa y pues vamos a ver qué tal le salió a Bacte. A ver, ¿qué tal está el caldito? Delicioso. ¿Sí? Sí, pues mi hermana sí se vio un chamurrito. Así como se debe mi sobrina Azucena. ¿Qué tal? ¿Qué tal le quedó el caldito a Tia Bacte, chiquillas? Solo que no está bueno, pero está de bien. Ah, oh. A ver. No hablaré porque estoy concentrada. Mi hermana, de casualidad, también anda por aquí. Saludos, hermana. Morgan, ¿qué tal le quedó el platillo a Tia Bacte? A ver, ¿quién entendió lo que... Ah, tú viniste del norte otra vez se va. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿No le pasó nada a la silla, hijo? No, ya se lo hubo. ¿Les iba a preguntar si alguien había entendido lo que Morgan dijo? No, pues no. No, yo tampoco. ¿Qué dijiste? Mi hermano dijo guau. Vamos a quitar. Todo día. ¿Cómo se ve? La barbacoa sabe como barbacoa. ¿Y el caldito? ¿Te supo al caldito? Sí, tío. No, está bueno. No, pues aquí la familia. Todavía seguimos disfrutando después de una buena caída del Morgan. Disfrutando. Ahí está. Nos alegra el día. Ya ves que es una buena chef, de verdad. Y pues ahí está el caldito de barbacoa. Y su huesito. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. No hay parceria del maestro que las cantamos así. Despierta, maestro, despierta. Mira que amaneció. Y a los pajarillos cantan la luna ya se metió. ¡A la río! 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 ¡Que le muerda! 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 ¡Bravo! ¡Hola! ¡Que le muerda, Pancho! ¡Mexicano, ratero sinvergüenza! ¡Me robaste mi toca de alcicuera! ¡Déjalo, déjalo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Déjalo, déjalo! ¡Ay, ya la policía! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Dónde está acabando grabación! ¡Baste! ¡Que le muerda! ¡Déjalo, bolita! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Nich, un bandido! ¡Ey, ey, ey, ey! A ver, ¿qué tal le quedó el caldito a Bacte? No, lo que sea de cada quien le quedó riquísimo, realmente todo muy rico. Como quien dice, le quedó como los caldos que venden en Paracho, que ya son caldos que se pueden decir profesionales por personas que tienen años de experiencia. Y le quedó casi igual, le quedó muy rico. ¡Bacte! Te quedó rico el caldo. La barbacoa, muy, muy rica. Este... Y, pues, ya nosotros también creo que nos vamos. Sí, nos tenemos aquí. ¿Por qué... este convivio? Pues ya les contamos. Y, pues, agradecidas ustedes. Sí, muy agradecidas con Dios porque nos ha permitido tomar estas clases que han servido mucho, estas clases que han sido de mucho provecho para nuestras vidas. La verdad, estoy agradecida con el ahora maestro de nosotros porque, pues, no es un gran grupo que digamos, un grande, pero somos algunas cuantas compañeras ahí que tenemos ese deseo de aprender. Y solo le comentamos al maestro Benito, así se llama, le comentamos que queríamos aprender. Y él se ofreció a darnos las clases, nos está dando las clases, está tomando el tiempo para estudiar, para darnos a sí mismo nuestros estudios. Y es un agradecimiento a nosotros por su tiempo, por su dedicación, enseñarnos esto que es tan bonito para nosotros. Es tiempo, dedicación, esfuerzo, y todo en una sola persona que de todo corazón nos quiere enseñar. Ok. Y, pues, así lo disfrutamos. Sí, así disfrutamos. Un pequeño convivio. Algo sencillo, pequeño, pero realmente salió desde el fondo del corazón celebrar este día con él. No nos quisimos quedar con las ganas de mostrarles este pequeño convivio, este lindo día para nosotros. Realmente fue un momento muy lindo pasar con todas las compañeras, dar agradecimientos, compartir este rico platillo que nos hizo la Bacte, que realmente le quedó riquísimo. Y, no, pues, fue algo muy bonito que quisimos compartir con ustedes. Y aquí les presento a nuestro Maestro Benito. Hola, buenas tardes a todos. Bendiciones. Bueno, yo estoy muy agradecido con el Señor por este festejo y todos los regalos que me han traído. Para mí es una bendición y estoy muy agradecido con Dios. Aunque realmente quiero decir con toda sinceridad y con toda humildad, no me considero un maestro. Me siento más como un siervo del Señor y de su iglesia. Es decir, de mis hermanos y todas mis hermanas. Soy un servidor del Señor. Y el día que alguien me busque para platicar conmigo, verá que encontrará más en mí un hermano que un maestro. Pero agradezco a Dios profundamente que hayan hecho una comida para festejar esto. Realmente agradezco a Dios y bendiciones a todos. Gracias a todos. Ok, pues así está mi amigo. Y pues ya todavía, aparte de mi familia, ya estoy todavía aquí, ayudando a mi hermana. Ya nada más a limpiar. Y pues para dejar todo listo, para poder retirarnos. La convivencia estuvo a todo lo que dio. Y la verdad, pues ya cómo podrán darse cuenta. Y de verdad, pues, ¿qué podemos decir? También gracias a cada una de las muchachas, a todos los que pues están acudiendo a estos estudios. Y pues ahora sí que por un pequeño presente que pudieron haberle obsequiado. Un pequeño agradecimiento por su esfuerzo y dedicación, por su tiempo. Y por darse el tiempo de enseñarnos a nosotros lo que él ya sabe. Así, entonces, pues amigos míos, ahora sí, aquí despedimos este video. Esperemos que les haya gustado. Si es así, ya saben, dale like, suscríbanse al canal. Y pues tanto, nosotros nos vemos. Hasta la próxima.